Fernando se crea una adulta E Isabela Se comporta como una chiquilla Stabilo presenta el nuevo lapicero Exam El único que te indica cuánta tinta queda Ultra suave como un tintagel pero no mancha Nuevo Stabilo Exam te hace quedar bien ¿Te gusta la leche y algo te impide tomarla? Para ti que eres intolerante a la lactosa Llegó la nueva leche Gloria Deslactosada La leche evaporada de fácil digestión Y con todos los nutrientes esenciales Gloria Deslactosada Un alimento a tu medida Regresó el verdadero 3x2 de TOTUS Compra 2 y el tercero es de regalo Pasta largasayón a 1.6 cada uno Y chocurlaire por 946 mililitros A 3.13 cada uno No te lo puedes perder Solo en TOTUS Paga menos, pide mejor Mi toalla delgada es lo máximo No se nota que Delgada no absorbe Date cuenta El NT4 Cuánta música Y mi cel Son mis amigos Nuestra toalla no tiene por qué ser diferente Nosotros Invisible Rati Gel Es más delgada No se nota Y absorbe igual Porque la absorción no es por el grosor Es por el gel y la zona antiderrame Además tiene ajuste seguro Ves, absorbe Y nadie lo nota Para nosotras Nosotras Sabemos lo que necesitas Porque somos como tú Progresol La nueva gran red peruana de ferreterías Que tiene el trato que mereces Porque te conoce Y tiene lo que buscas Variedad de productos a precios justos Cemento Sol A precio exacto Y locales cerca a ti Progresol Tu socio en construcción Este verano Brahma te refresca A lo grande Te refrescan Los de la bombita Y el del bloqueador Buena cabarón Porque este verano Primero brindas Luego bailas Y luego bingo Por eso Los que se vacilan de día O de noche Ya saben que Cuando llega el calor Llegan las Brahma Para refrescar Adiós calor Vivo verano Pon P grande Y refrescate con BD Hay quienes te piden Mucho dinero Solo para darte Un minúsculo interés Lógica bancaria Que le dicen Pero que tal Un poco de Ilógica bancaria A partir de ahora Depositando poquito dinero Recibirás un gran interés No te casarás Con plazos imposibles Para recibir Ese gran interés Y tendrás manos Con cinco dedos Bueno No todo puede ser lógico En la vida Queremos verte crecer Depósito a plazo Al siete por ciento Del banco financiero El banco De quienes van a ser grandes Cuando entrenaba Descubrí la solución Contra los dolores fuertes Apronax Ahora Lo recomiendo en la oficina Que el dolor No te detenga Usa Apronax Que ataca la causa del dolor La inflamación Aliviándote hasta por doce horas Apronax Desinflama y alivia el dolor Para que nada te detenga Cada día está lleno de magia De descubrimientos De aventuras De alegría Sensaciones imposibles De olvidar Con la colonia Johnson's Baby Irresistible olorcito de bebé Todo el día Cuando vi tus ojos Me sentí tan completamente Y finalmente Todo empezó Y sin ti Los buenos momentos No siempre necesitan De mucha preparación Como a Ginomen La deliciosa sopa instantánea Con fideos Que se prepara En solo tres minutos Porque un instante Es suficiente Para disfrutar Grandes momentos Sopa a Ginomen Tan rápida Tan rica Ese Carlito Que te he cargado Oye Oye ¿Me trajiste mi encargo? Claro tío Prueba Que rica Como la extrañaba Oye ¿Me han cambiado de nombre? No tío Hay muchas cosas Que en el Perú han cambiado Canastón de frutas y verduras A 99 céntimos En metro Hasta el jueves 11 Papaya Plátano de cera Melón coquito Cebolla roja Limón especial Y papa canchán procesada Y muchas más A solo 99 céntimos En kilo Canastón de frutas y verduras Además Carne molida 9 soles 90 Pierna de pollo 8 soles 90 Solo en metro ¿Sabes a dónde van las croquetas que se comió Rex? Pues a sus dientes y a su pelo Y está muy suavecito Y muy contento Con el nuevo Peditri Rex tiene mejor digestión Aprovecha más los nutrientes y su poco está dura ¡Revienta tu celular de la risa! ¡Envía risa al 7667! ¡Y recibe sin costo 3 días de los mejores chistes en tu celular! Para ti y tu forma de combinar La mejor gama en monturas las tiene Carducci y Angelina Bontone Combina, juega y diviértete Modelos que resaltan tu estilo Para él y para ella Monturas Carducci y Angelina Bontone ¡Graci, ven, Grecci! ¿Qué pasa, Gen? Tienes que hablar con Margarita, por favor ¿Yo? ¿Por qué? Está molesta por la vergüenza que le hice pasar